Bienvenidos a Oxide Room 104 Un teléfono No vuelvas al motel Se oye muy fuerte esta intro, ¿verdad? ¡Hostia! Le ha dado, ¿eh? Silent Hill 3.5 ¡Ojo, eh! ¡Empezamos, gente! Oxide Room 104 ¡Vamos allá! ¿Qué pasa, Billof? ¡Bua! Nos hemos levantado la bañera ya, ¿no? ¡Mierda! Apenas me puedo sostener ¿Dónde cojones estoy? ¡Hostia, me haró! ¿El motel? Ese tipo Ese es Doc, ¿no? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Estas heridas? Un poquito de sangre No pasa nada Vale Tengo que encontrar mi ropa ¿Contexto? No sé, acabo de empezar Supuestamente eres un chico Que, bueno, llegas aquí a un motel Bueno, te pegan una hostia Y apareces aquí en una bañera, ¿vale? Ya, sin más Ya está Inventario Ah, no puedo coger nada aquí Vale Ep Mirar Un bote de metal No estoy seguro de que tendrá Vale Algunos objetos como los cofres Pueden contener otros dentro Utiliza examinar el inventario Para manipularlos Vale El inventario Vale Con el triángulo A ver Acciones Examinar Parece una caja Con numeración Vale 104 Probamos 104 Oxide Run 104 No tiene cero Vale Ya Descartamos Eh Pues no sé Eh Lo de siempre Sí Un secuestro Vaya No se abre No sé Esta numeración Imagino que no La sabremos Eh ¿Qué es eso? Antílito para varios venenos A base de hierbas rojas No lo entiendo Pero supongo que funcionará Vale A ver A ver A ver Un tipo de ¿Puedo coger todo esto o no? El bote parece algo oxidado Sales de baño El bote parece algo oxidado Sales de baño El bote parece algo oxidado Vale Tengo que encontrar mi ropa Me ha hecho gracia que repito todo el rato lo mismo Mira papel de bato Para que te limpie el culo Suave pero un poco sucio Suave pero un poco sucio dice Ay que bueno tú A ver Eh Nunca he escrito Así que si alguien lee esto Espero que no me juzgue a la ligera Verás tú la falta de ortografía Siempre me ha parecido interesante contar las cosas que me ocurren Y también mis escapadas para investigar Pero nunca había tenido tiempo para ello Ahora es lo que más Lo que más tengo Mucho tiempo para mirar al cielo Y por qué no Escribir Además desde que llegué al motel no he hecho nada Y creo que es hora de buscarme algunos pasatiempos Eva Llevo unos meses en este motel Y aunque al principio comencé a explorar por puro aburrimiento No puedo negar que ha crecido en mí un sentimiento de curiosidad sobre su pasado Ese sentimiento apareció cuando encontré una habitación que no estaba en los planos La 104 imagino Hasta ahora sé que en el motel hay 37 habitaciones Tres más que en los planos ¿Por qué nadie sabía nada sobre esto? Puede ser un buen momento para mi segundo hobby Escribir Eva Vale Necesito salir de aquí Toallas de algodón Se ven un poco sucias Joder, macho Está cerrado Este es un poco sibarida, eh Está un poco sucia, eh La toalla El papel está un poco sucio, eh Me encantaría ser secuestrado Solo para tener un joven hombre tan sensual en mi baño Vaya por Dios Lo que me acabas de decir ¿Qué hago aquí? Recuerdo viajar en el coche de mi socio hasta ese viejo motel Pero no puedo encontrar nada más Es como si la cabeza me fuese a estallar Las muñecas y los tobillos me arden No logro entender nada ¿Y mi socio Josh? ¿Y esa chica? Al menos recuerdo deshacerme de ese maldito móvil Aunque ahora no me vendría nada mal poder hacer una llamada Matt Sí, sí, sí Este... Tengo que encontrarle ropa Se creía que iba a un motel de cinco estrellas, ¿sabes? Eh, puedo reproducir Vale Un cenicero limpio ¡Hostia! Para algo que dice que está limpio, tú El cenicero Pues nada, tío Pues fúmate un cigarrillo Eh, estas son dos zapatillas Son mis zapatillas Mi ropa no debe de andar lejos ¡Hostia! Un baúl Puedo dejar cosas, loco Vale ¿Qué hago? Esto no sé Caja protegida con contraseña Es que claro, no sé si dejar algo Es que esto, hasta que no tenga Guardar objetos Solo en lugares marcados como baúl La luz ¿Y dónde está la ropa de este muchacho? Toallas de algodón Se ven un poco sucias ¡Hostia! ¡Que puedo mear! ¡No me jodas! ¡Quita! 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 ¡Buah! Ya está Me han baneado Twitch me ha baneado Aquí hay uno que no se abre Tengo que encontrar mi ropa ¡Ah! ¡Mira! ¡Forzar! ¡Ahora, ahora! ¡Hostia! Se ha abierto la cabeza, loco ¡Joder! ¡Cómo duele! ¡Estoy sangrando! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Sangre! ¡Joder! ¡Qué bien! Algunas acciones pueden hacer que Matt Se desangre Cura sus heridas rápido Y ya que está en estado Pues se podría hacer irreversible Vale Me tengo que curar con esto, ¿no? Usar No necesito esto ahora ¡Ah, no! ¿Y con qué me curo? ¡Oh! ¡Mi ropa! Vale Ese está desangrando Pero él prefiere primero vestirse, ¿vale? ¡Ojo! Hemos conseguido tres espacios más Bueno, ahí ¿Y ahora qué hago, loco? Me parece la llave de la puerta del baño Vale, sí Pero tengo que coger y curarme, tío ¿No me puedo curar con esto, yo? No necesito esto ahora Tendré que mezclarlo con algo A ver si puedo coger alguna de aquí Mirar 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 No, solo me deja mirar todas estas Mirar No me deja, ¿eh? Y por aquí no había nada más, ¿verdad? Mirar Vamos a salir ¿Qué? ¿Qué cojones? Venga, vamos Joder Venga ¿En serio? ¿Se le ha roto la llave? ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Cómo? ¿Qué pasa esa cosa? Venga ¡Wa! ¿Dónde estoy? Parece que has conocido a Emma Está hecha toda una cazadora Le encanta el dolor a sangre Mira Voy a ser directo No tengo ninguna expectativa Puestas en ti Pero Por amor propio No puedes hacerlo mejor No puede ser que el mínimo rasgullo Te desangre Si tengamos que empezar todo Desde el principio Sé que eres un inútil Pero al menos haz que no se note tanto Esfórzate más la próxima vez ¿Vale? Bueno Manos a la obra Como en cualquier investigación Si repites la misma prueba Sin cambiar las variables Con toda probabilidad Obtendrás los mismos resultados Espera Ah No puedo cambiar Reajuste Se oye demasiado fuerte ¿Verdad? Esta cinemática Así que Vamos a hacer algunas modificaciones No te preocupes Solo matarás un pinchadito Dios Aparezco en una bañera otra vez La misma Mierda Vale Si aparezco en la misma bañera Vale Pues tengo que saber Tengo que hacerlo De tal forma Ah bueno Ahora ya no está la ropa Se supone ¿No? No Pero la ropa no está Vale Tengo que encontrar mi ropa Ah la ropa está aquí ahora Vale vale Ahora aparece aquí Ya no aparece ahí En el cajón No te he sentido entonces Ya está cambiando entonces Porque ya aquí no me abro la cabeza Ah y aquí está O no sé ¿Este es el mismo cofre? No es ese otro Ah amigo Que la llave de ser para esto Papel higiénico Suave pero un poco sucio ¿No? ¿Dónde está el El cofrecillo que había ese pequeño Que había construido antes? What the fuck ¿Dónde hay que ir tío? O sea que hay que hacer A ver Ok sangre Quizás tengo que salir Ah ahora puedo salir Vale no O sea que es así Está hecho así el juego Vale vale Le está midiendo Hostia Pero a ver Que me quede claro Esto necesito una llave Pues ¿No? De momento Está cerrado Claro una llave pequeñilla Está guapo ¿Eh? Parece cómoda Vale esto que es una linterna Si Eh ¿Quién soy? Mi nombre es Matthew G Vale Matthew García Nací en Estados Unidos Poco después de morir Mis padres me llevaron a vivir A Reino Unido Cuando aún era un niño Me crié en un pequeño pueblo costero Donde parece habían Que habían vivido Algunos de mis antepasados Aquel lugar estaba totalmente muerto En cuanto pude Me largué de allí Para no volver Desde entonces no he parado Siempre he sido una persona muy inquieta Y por mi trabajo he podido recorrer toda Europa Además de reconocer gente muy lucrativa Se puede decir que no me va mal Trabajo con divisas Activos Y hago mis apaños como programador Lo que sea para buscarme en la vida Vale ¿Enterrado de nuevo? Tengo que salir de aquí Que si hombre calla A ver el juego está guapo Porque es parecido en plan Escape room ¿Sabes? Tienes que ir consiguiendo cosillas Y ir saliendo de las distintas habitaciones Y son mola Eh, archivo Dolor, 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 dolor Eh, otro candado No me abras todo Todo hombre Mierda Está cerrado Ya, ya Me lo dices o me lo cuentas Amigo Eh, otro archivo Matar, 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 matar Se va mucho el otro Y mi socio No hace mucho que conozca a Josh Es un personaje bastante peculiar La verdad es que nunca me ha terminado de caer demasiado bien Siendo sincero me cae como una patada en las pelotas Pero, ¿qué le vamos a hacer? Se lo monta muy bien para ganar mucha pasta Sobre sus encargos no parece ser muy escrupuloso con las cosas que hace Yo nunca hago muchas preguntas Creo que hay cosas que es mejor no conocer Por precaución suelo guardarme las espaldas muy bien Si lo pillan haciendo algo ilegal no pienso pagar por él Más Vale Eh, este de abajo sí, lo habíamos visto Vale Un cenico Una palangana de metal No hay nada dentro Quizá me he dejado algo en el baño No pienso volver a meterme ahí Un bote de metal Un bote de metal No estoy seguro de qué tendrá ¿Encerrado de nuevo? Tengo que salir de aquí Un bote de metal No estoy seguro de qué tendrá Un rollo de papel usado No es muy útil No sé, tío Papel higiénico Suave, pero un poco sucio Es que es raro Porque es que no se puede hacer nada más, tío No hayas de algodón Eh, hay algo allí Hay una llave, ¿verdad? Ya está, tío No funciona ¿Cómo que no funciona? ¿A que tengo que mear ahora? Parece que hay algo brillante en el fondo No me jodas Va a meter la mano ahí ¿De dónde he meado? Qué asco, por favor Sacúdela, sacúdela Esto, pues, debe abrir la cajita esa, seguro Combinar Ahí está Examinar ¿Qué hay dentro? Eh, vale Esto debe abrir Una de las puertas Vale Mira que no No fijarme antes, tío Entonces Esto puede ser que abra esto O al igual abre la puerta No lo sé Abre esto Y esta ¡Uh! La llave de la 104 Debe ser esta Ahí está Ahí está Vale Sí, señor Vamos a ver ¿Dónde estamos? Estamos fuera de algún sitio ¡Eh! Pero ¿Qué cojones? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Joder! ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No! ¡What the fuck! ¿De dónde ha caído este coche? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Venga! 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 What the fuck! Mapa Vale Escaleras Cuidado con la piscina Cuidado con el virus 108 Vale Se me ha enterido El baño con la habitación 104 Vale Ahí sí no hemos estado El baño de la habitación 104 Vale Vale Aquí tenemos otro baúl ¿Eh? Se parecen patatas Vale No hay nada por aquí No hay nada por aquí A ver Un informe Desde que llegué Este motel Siempre ha estado en obras No sé muy bien Quien las encargó O que están haciendo exactamente La verdad Siempre lo veo igual Bueno Sí que hay un cambio Pero a peor Desde que comenzaron a trabajar En la zona de las piscinas Es casi imposible pasar Desde la zona común Siempre hay algo en medio O alguien haciendo algo En las puertas correderas Yo y gracias a mi Doce de investigadora He encontrado un camino alternativo Una conexión entre la habitación 203 y la 303 Ojo eh Atento gente Entre la 203 y 303 Creo que alguien puso allí Este acceso para conectar Ambas habitaciones No sé por qué La verdad Otro gran misterio del motel Yo lo uso a menudo Para escabullirme Ya que nunca hay nadie allí Y tampoco se usan Esas habitaciones Eva Vale La 23 con la 33 Vale ¿Estos son vendas? Vendas Sí ¿Y qué hace un pepino aquí tío? ¿What? Vale ¿Y esto qué es? Antidito Vale No sé si hay algo más por aquí ¡Eh! ¡Un arma! ¡Un arma! ¿Podemos llevarlo? ¡Un arma! No sabía yo que podríamos llevar arma aquí ¿Cómo me la equipo? La munición la puede viar, ¿no? ¡Oh! ¡Qué tío wonder! ¡Oh! ¡Qué bueno! Yo pensaba que no podríamos llevar arma en este juego ¿Eh? Pero parece que sí Ante que la munición la podría Se podría ver un poco mal ¿Eh? No es por nada Vale, a ver Aquí tenemos otro informe La muerte Es solo el principio Quiero morir Quiero morir ¿Por qué? No muero No puedo soportarlo más No quiero soportarlo más Ah, no se abre Vale ¡Wow! Voy a tener que salir ahí fuera a matar a esos No me jodas Eso no se abre No se abre nada más Debería revisar bien el almacén antes de salir ¿Por qué? ¿Falta algo? ¡Eh! Una llave La llave de la 111 La 111 que está A ver, nosotros estamos ¿Dónde se supone que estamos nosotros? Hay un revólver Vale, nosotros estamos en el almacén Cuidado con la piscina Y tenemos una llave de la 111 Que es la que está allí En la 100 Cuidado con el virus En la 108 Y en la 109 se escuchan chillidos, ¿no? Vienen aquí ¡Wow! ¡Qué más rollo! Vamos a la 111 Que tenemos llave primero Parece que no se va a abrir Sí, sí Pero tengo la llave Vamos para adentro Me está poniendo de los nervios Esos chillidos, ¿eh? Estas criaturas no pueden ver Pero si escuchan o notan algo No durarán en atacar Puedes usar tu arma O ir a la chave y sin hacer ruido Vale Dicen que no ven, ¿eh? Parece cómoda Tras el accidente Hablé con varias personas Para encontrar a quien me había ayudado Pero nadie recuerda Haber visto a alguien Visto de naranja Además Desde ese día Siento que alguien me observa No me siento muy seguro En ningún sitio Me pregunto si la persona Que me salvó Y esta extraña presencia Estarán relacionadas ¿Dónde está el monstruo, tío? Parece cómoda Es una figura De una tortuga Qué puto más rollo Eso es que hay algo ahí, ¿eh? Por eso quiere que viniera aquí Esta habitación Puto más rollo Desde el accidente No paran de ocurrir Cosas muy extrañas La verdad Estoy un poco asustada La semana pasada Uno de los chicos de la obra Apareció ahogado En una de las piscinas Nadie sabe cómo pudo caer allí Ni qué le pasó Además varios miembros Del personal del motel Le aseguran haber escuchado gritos No sé muy bien qué pensar Pero me gustaría que esto Parase ¿Qué hago? ¿Me lo cargo o qué? Es una figura De una tortuga Es que si hay algo aquí, tío Que me interesa ¿Cuántos tiros Necesita esto? No muere No me está vacilando ¿Cinco tiros ¿Ha necesitado? ¿Cinco putos tiros ¿Ha necesitado el bicho? Voy a tirar Parece que hay algo dentro Pero no consigo verlo Joder Me he pinchado No jodas Es un normal ¿Qué es un normal? ¿Cómo se ha pinchado, tío? Eh, una llave Parece que hay algo dentro Pero no consigo verlo Aquí igual, ¿eh? Parece que hay algo dentro Pero no consigo verlo No quiero No quiero sufrir más Me duele Me duele mucho ¿Por qué me haces esto? Sangre Dipas Dedos 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 Vaya dedos Fuera, tú No hay nada dentro de la tetera No funciona 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 ninguno, tú Vaya puta mierda de motel Debo verme el dinero Un jarrón de cerámica No hay nada más Por aquí Y aquí esto dice que no puedo verlo Lo que no entiendo es con qué se ha cortado Es una figura de una tortuga ¿Y si disparo, tío? ¿Puedo disparar? Eh Eh, aquí puedo Aquí es que puedo mirar seguro Aparece la llave de una de las habitaciones La 103 Ecoli QA La 103 que es la de allí Uy, lo que pasa es que ahí había monstruos, ¿eh? Cuidado con el virus Zonas comunes La de 103 tenemos ahora A ver, la cosa es ir viendo según tenemos llaves Pues voy a ir a la 103, yo creo Tenemos que ir De vuelta para donde hemos venido Y ir hacia allí Aquí ya no hay nada más Este baño no se deja abrirlo, ¿no? Ah, no se abre ¿Y esta llave sirve para esto? Ah, son gantúas esto, ¿no? Vale Eh, es que no sé si sirve para Claro, para aquí esto puede ser que sirva Pero para un baño ¿Va a haber algo en un baño? Ya la he abierto Habrá asegurado eso Yo pensaba yo que habría Munición y cosas así Un bote de metal Y vendajes O esta vez Eso es Papel higiénico Suave pero un poco sucio Un rollo de papel usado No es muy útil Vale, diría que no hay nada más Diría Así que Eh... No Me he equivocado Bueno, voy a aprovechar para hacer un guardado Aunque tenga todo guardado, ¿no? Diría el juego Eh... A ver Vale, el mapa, ¿no? Tenemos dos de estos Esto es supuestamente No sé Si hay que combinarlo con otra cosa Vale, pues ya me cogí la llave esta de aquí Vamos a irnos a la 103 Tenemos la llave ahora, ¿eh? ¿Puedo pillar una pala? Oh, puedo pillar una pala ¿Para qué sirve? No lo sé Me pregunto si la La podría usar en zonas de tierra Epa, vale En zonas de tierra Ok Aquí no hay nada con tierra, ¿no? Luego aparte ahí hay un gancho también Lo he visto antes Pero digo, no sé para qué debe servir Vale, aquí estamos ahora ya Llegando Aquí La 101, 102 Tenemos que ir a la 103 Que tengo llave Vamos a la 103 Esto no puedo correr más, yo diría, ¿no? 103 Que está hasta al lado justo de la Mierda Está cerrado Tengo llave, hombre Tengo llave No te preocupes Matthew Vamos para adentro Vale A ver ¿Qué va a pasar ahora? En esta habitación Hostia No me jodas ¿Qué es esto, loco? Un ritual Hostia Hemos conseguido tres Oh, qué buena Oh, qué buena esa Buah, eso es un monstruo, ¿eh? Fijo Una llave Llave del baño De la 104 Vale, perfecto ¿Qué es esto? Cubo con la letra E Vale, eso será de un puzzle, ¿eh? No hay nada dentro Es un bicho No hay nada, ¿no? Mira que si no lo mato, ¿eh? ¿Eso es un baúl? Una caja No te calles No te calles, niño Que me pones más nervioso Vale, otra letra ¿Dónde estoy? ¿Este sitio? Estoy en el motel Pero, ¿dónde estoy? Que alguien me ayude, por favor Ayuda Evil Vale Otra letra ¿Habrá que poner un nombre o algo? Vendaje No puedo llevar más cosas ¿Cómo que no? No me jodas, Julio Voy a dejarlo abierto ¿Qué quiere este motel de mí? ¿Por qué estoy atrapado en este lugar? ¿Qué es este motel? Sus paredes son cada vez más frías Y el olor a muerte es cada vez más intenso Necesito escapar de aquí Solo puedo pensar en salir Creo que me estoy volviendo loco Matt Vale, esta carta es... Supuestamente la ha escrito él entonces, ¿o qué? No puedo llevar nada más, tío Espérate, que tengo el baúl aquí ¿A qué pienso? Voy a dejar... ¿Qué puedo dejar aquí? Esto Mira, voy a usar la llave Hay un patito en la bañera, tú Qué puto mal rollo Otra letra, tú Hay muchas letras No me voy a dar para coger todas, ¿eh? Una munición Una jota No me da Vale, tengo que dejar algo más aquí Esto Vale, ya tengo todas las letras A ver Es la jota La jota La v La b La e La o y la n Que no me puede hacer con eso Que no me puedo hacer con eso Eso da muy puto mal rollo, tío No dejo de escuchar voces No dejo de escuchar voces Un bote de metal No estoy seguro de que tendrá Un rollo de papel usado No es muy útil No puedo llevar más cosas ¿Puedo coger el patito? ¿Y para qué quiero el patito, tío? No funciona Toma de corriente Es muy extraño esta habitación ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, tendré que ponerlo aquí Tengo que ponerlo todo aquí ¿Pero tiene un orden o algo o no? La voy a colocar todas A ver, no sé No funciona Vale Vale, vale, vale Solo me deja tres letras Solo me deja tres letras Claro, no hay ninguna pista De lo que hay que hacer aquí Exactamente Así que salimos Si acaso Estoy pensando que al igual El patito Lo tenemos que poner En la bañera De la 104 La que está llena de sangre Tengo que llegar A la entrada del motel Y la entrada del motel Está ahí Pero no puedo ir por ese lado Aunque decía No decía que la 103 Conectaba con la 102 No La 203 Conecta con la 303 Decía Pero esas están abiertas Se supone No, no Necesito llave Lo que no sé muy bien Es que el patito Tío Me descuadra Tengo también la pala Que podría excavar En algún sitio Tío de tierra Abajo esto Y esa mujer ¿Quién es, tío? En la 203 Se ha metido Esta y fuego Ah, pero no puedo entrar No se abre Genial Tengo que llegar A la entrada del motel Hostia Vale, máscara para Para meterme en esto No la puedo utilizar O ya la llevo puesta O ya la llevo puesta Se la pone automáticamente Quizá, ¿no? Para entrar en En la zona de veneno En la habitación del veneno Pues yo ahora mismo Yo creo que tengo que volver ahí Y poner el nombre Con las piezas esas Hostia Está lleno de sangre Está bien cerrada No creo que funcione Quizá me hacía falta aquí Tío La ganzúa esa Que gaste No se abre No se abre Igual tengo que bajar ¿Cuál es la de veneno? Como he dicho La 206 Está marcada Con interrogante A ver Que es la de allí Ah, puedo correr con este Tío Vale Yo pensaba que no se podía Inventar A ver si me deja colocarla ahora Está bien cerrada No Vale Yo sin correr Tío Y podía correr con este Tío Menudo Menudo idiota Y ahora me doy cuenta Bajar Vale Con la pala Igual podemos enterrar algo aquí No sé si me da la opción Claro Porque si no No creo que A partir de hoy No me sale nada O sea que Eh, aquí Aquí Ahí está Vale La 101 Perfecto Bingo La 101 Que es la que está Vale Justo por abajo Vale Pues vamos para ahí Genial Ahora que ya sabemos Esprintar Vale Hemos dejado de ser unos cojos Para correr un poco A la 101 Que ya me estoy yendo Tú que es aquí Está cerrado Ya no está cerrado Vale Nos falta saber El nombre del niño ese Supuestamente Vamos a entrar Vamos a ver Muchos libros Es una montaña de libros Inútiles No hay nada de interés En este libro Parece algún tipo De licor No creo que funcione Es una maleta Antigua cerrada Vale Necesito gantúa Aquí sí o sí Es una maleta antigua Cerrada ¿Y esto? Repulsivo Tiene una cerradura En la tapa Sí Parece como Una forma de una estrella ¿No? Vale Aquí tengo más munición No hay ningún bicho Por aquí Qué raro No hay nada de interés En este libro Mi forma de vida Viajes Cambios de vivienda Moteles Hoteles Y hostales Ese es mi día a día Trabajo desde mi habitación Oficina Con gente de todo el mundo Y me suelo Aburrir con facilidad De estar en el mismo sitio Así que nunca paro Más de tres o cuatro meses En un mismo lugar O país NFT Venta online Qué cabrón es tú Tengo bastantes encargos Porque ha servido Porque ha sabido reunirme De la gente adecuada Además de ser una persona Bastante discreta Nunca me he metido En los negocios De mis socios Yo me dedico a lo mío Y a cobrar No sé si alguna vez Habré hecho algo Rozando la ilegalidad Pero Qué demonios ¿Quién no se ha asaltado Un semáforo alguna vez? Matt Es una Esquita por nosotros No hay nada de interés En este libro Ahí algo de una serpiente Vale Sigo recorriendo el motel Y haciendo anotaciones Creo que sí Sigo así Incluso podría escribir Una novela ¿Quién sabe? Algo de misterio O incluso de terror Ayer mientras paseaba Pude ver escondido El jefe de obras Que se encarga De las reformas Del motel Sostenía un mapa Del edificio Pero me resultó intrigante Ya que la edificación Parecía ser muy diferente A la del motel Además ¿Por qué se escondía Para mirar el mapa? ¿Por qué no pasa La página en esta? ¿No tenía más páginas ¿O qué? Es una montaña De libros inútiles ¿Con todas las que hay por aquí? Nada Nada Otro bote de estos Y aquí hay otro de estos Igual El lobo La serpiente Y el otro que era No me acuerdo No hay nada de interés En este libro A ver Creo que me estoy convirtiendo En un animal salvaje Llevo tanto tiempo Huyendo de una sombra Temiendo que me atrapen Casi no como Y no puedo dormir Desde que me quedé sola Cada noche alguien o algo Golpea las paredes del motel Cada vez más cerca de mí Aunque a veces pienso Que puede que esos sonidos Solo están en mi cabeza Ahora solo sé una cosa Y eso puedo asegurar Que es cierto No quiero que me atrapen Eva No hay nada de interés En este libro Vale ¿Puedo encender aquí los fuegos? No creo que pase nada No funciona No fun- No fun- No funciona No No funciona No fun- No funciona No funciona Está un poco Lo que no me mola es que A veces repita todo el rato Lo mismo cuando ya Ya lo doy por hecho ¿No? Que no funciona Vale Pues no hay nada más En esta habitación Hay estos tres libros raros La tortuga El lobo Y la serpiente Y hay un cofre Luego Que tampoco se puede abrir Porque necesito ganzúa A ver si hay algo Por aquí debajo No se abre Ah Se abre el baño No hace falta aquí nada Vale Parece algún tipo de licor Madre mía Hay libros hasta en la bañera Tú Papel higiénico Un bote de metal No estoy seguro De que tendrá Eh Puede que encaje En algún sitio Vale Se iría para alguno De ellos ¿No? Pero ¿Para cuál? El lobo La tortuga Al igual esto Eh Nos lleva al camino Adecuado O sea Tiene distintos caminos Para el juego El lobo La serpiente O la tortuga ¿Tú qué harías? Ahí la serpiente No lo sé Que al igual Lo tenemos que decir Ah Hijo de puta No, no Pause No Era una trampa Tú Era una trampa Tío ¿Cuál debe ser El bueno? La tortuga Lo voy a abrir Todo Ah Que no tengo ahora No me jodas Poder sacarlo De aquí ¿No? Vale, vale Menos mal Su puta madre Su puta madre Tiene una cerradura En la tapa Que cabrones La llave De la habitación 206 Vale De la 206 Lo que no tenemos aquí Es una ganzúa Pero bueno La tenemos en cuenta Tenemos en cuenta Que aquí hay Para abrir esto Una ganzúa Vamos a la 206 Gente Coercera Una Adiós Arribas